¿Por qué les cuesta tanto aceptar que mi relación con Joel ya terminó? Fer, es su hermana. Ella piensa que te aprovechaste de Joel. Bueno, yo la comprendo, ¿no? Tú todo comprendes, ¿no? A veces no sé si eso deba molestarme o alegrarme. Bueno, dime de una vez por todas si te molesta para comprarte de otro lado. O darte un beso. Es más, el beso te lo voy a dar de todas maneras. Eres la chica más linda del mundo. ¿Qué haces? Piendo que no haya nadie de las Lomas. Y tengo buenas noticias, no hay nadie que yo conozca, así que... Ay, mi amor. Por fin, ya todo esto se acaba. Mañana regresamos a Boston. Hay algo que tengo que decirte. No voy a regresar a Boston contigo. ¿Cómo que no te regreses a Boston conmigo, Mike? Fer, esto para mí tampoco es fácil, pero lo he pensado bien y creo que es lo mejor. Pero nosotros habíamos quedado en algo. Yo sé que habíamos quedado en algo, pero te ruego que me escuches y no te molestes. Bueno, ok. Te escucho. Habla, por favor, porque no entiendo nada. Mira, tú y yo habíamos quedado en ir a Boston para que tú continúes los estudios y yo encuentre un trabajo. Qué bueno que lo recuerdes. Sí, pero hoy día en la mañana tuve una reunión con mi tío Richard y me ha ofrecido un puesto importante en su empresa. Puedo empezar a trabajar ya. Ay, mi amor. Yo estoy segura que en Boston vas a conseguir un trabajo muchísimo mejor. Tienes las mejores notas. Eres muy inteligente. Es imposible que te vaya mal. No se trata de eso. Yo sé que en Boston puedo conseguir un buen trabajo con un mejor sueldo, pero... Eso no es lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que quieres, Mike? ¿Alejarte de mí? Jamás. Simplemente tengo la necesidad de quedarme aquí, de trabajar acá, de hacer algo por mi país. Yo amo el Perú. Y en Boston simplemente soy uno más. Entonces ya lo decidiste. Sí. Pero, amor, yo te juro que lo vamos a hacer funcionar. Yo puedo viajar para allá algunos fines de semana y en tus vacaciones nos vamos a ver. No, Mike. Imposible. Yo no podría seguir así. ¿Qué quieres decir? ¿Estás terminando conmigo? Ay, claro que no, tonto. Lo que te quiero decir es que yo no podría estar lejos de ti. Si tú te quedas, yo también me quedo, mi amor. No, 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 no. Eso no está bien. Mira, tus estudios son primero que yo. Está bien, pero puedo estudiar aquí también. Pero ya comenzó tu carrera allá. Fue solo un ciclo, mi amor. No, 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 yo no puedo permitir que trunques tu carrera por mí. Mi amor, escúchame. Yo nunca me quise ir a Boston. ¿Qué? 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 Le agarré gusto a los estudios. No es que me quite el sueño no regresar, ¿ah? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Segurísima. Además, yo ya no creo en eso del amor a distancia.